Sí, doctora. Sí, muchas gracias. Si todos tienen su nombre también, ¿verdad? En la pantalla. Sí, ya, también. Ok, ya, me dicen que ya está la transmisión en Facebook, entonces creo que podemos empezar. Empezar, sí. Muy bien, pues bienvenidos todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Para todo el equipo de Adav y de México y para quienes nos acompañan, es un gran gusto poder compartir con ustedes hoy la presentación del número 10 de nuestra revista. Este es la décima edición. Bueno, nosotros pensamos que ya es la última edición impresa, pero pues vamos a ver cómo cómo van las cosas sucediendo y cómo van también las plataformas digitales. En este número especial, Adav y Punto de Encuentro ha dedicado su contenido a varios de los documentos que México resguarda como un tesoro patrimonial reconocido por la humanidad a través del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, así como a los museos que cuentan con importantes fondos documentales, además a sus valiosas colecciones, y desde luego a la labor cotidiana que realiza la asociación para contribuir en la salvaguarda del patrimonio documental. Nos da mucho gusto contar en este acto con la presencia de reconocidos expertos en el ámbito editorial y cultural. Agradecemos la presencia de los representantes de la oficina de la UNESCO en México, señor Federic Baccaron, doctora Katherine Bloch, señora Gabriela Velázquez, señora Florentina Scholi y doctora Rosa María Fernández de Zamora, quienes nos siguen en esta transmisión. Nos acompañan para presentar la revista la doctora Marisabel Grañen Porrúa, presidenta de la Fundación Alfredo Harpelú y presidenta de Adavi de México también. La doctora Estela María González, directora de Adavi de México, Juan Manuel Herrera, director adjunto de Adavi, la doctora Yolia Tortolero Cervantes, quien fue vicepresidenta del Comité Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Alberto Ruiz Sánchez, director de la Revista de Artes de México, la doctora Térez Rojas, investigadora del CIESAS, la doctora Narita Valero, directora del Archivo Histórico del Colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínez, y el embajador Jorge Álvarez Fuentes, director del Archivo General del Estado de Oaxaca. Pues, sin más, hemos dividido esta presentación en dos secciones, una es la revista número 10 y la otra queremos hacer un recuento editorial de todos los números. En esta primera parte nos va a apoyar como moderadora la doctora Estela, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Cristi, y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos están siguiendo para esta presentación de Adavi, de su revista Adavi Punto de Encuentro número 10. Nos acompañan en este evento en línea, personas muy cercanas y queridas a nuestra asociación, y que Cristina acaba de presentar. En cada una de las presentaciones que hemos hecho sobre la revista, he expresado que para nosotros este día es sumamente especial, pues nos llena de satisfacción y gusto el logro de un número más de nuestra revista. Cada número representa un reto, sobre todo en tiempo. Somos muchos los que participamos y pocos los que nos ajustamos a las fechas de entrega. Pero vencido este, los resultados se dejan ver, cumpliendo una vez más nuestro compromiso de informar sobre el trabajo realizado anualmente. Este número cubre los años 2019-2020. Y también con esta edición número 10, cerramos un ciclo de la revista impresa y a partir de 2021 queremos editarla digitalmente con una presentación según los tiempos y las condiciones nos vayan indicando ese nuevo camino. Sin embargo, trabajaremos para que en la nueva época de la revista llene las expectativas deseadas. Adavi ha dedicado este número como un reconocimiento a las instituciones hermanas en ideales y metas en el resguardo y conservación del patrimonio documental histórico de México, quienes son merecedoras de la distinción del registro de memoria del mundo de la UNESCO. Nos alegramos con cada institución y hemos querido darlas a conocer. Honor a quien honor merece. El origen de esta revista se debió a los informes ejecutivos que debemos presentar anualmente a la Fundación Alfredo Jarpelú, que nos cobija y de la que somos parte. Estos informes ejecutivos son informes áridos, muy puntuales y llenos de números, gráficas, síntesis financieras, etcétera, que no son muy atrayentes como lectura para disfrutar. Por ello, quisimos hacer una revista amable en su lectura, atractiva en su presentación, en la que la narración y las fotografías dieran a conocer no solo el trabajo que realizamos junto con instituciones y los resultados obtenidos, pero sobre todo la posibilidad de reconocernos e identificarnos, los que nos dedicamos a estas tareas, como parte de una comunidad de idealistas que como Quijotes ponemos pasión, belleza y organización donde solo hay tiraderos, polvo, alimañas y descuido de las autoridades responsables. Tan es así que Adavia ha cumplido 17 años rescatando y difundiendo archivos históricos, civiles y eclesiásticos, bibliotecas novohispanas y del siglo XIX, así como colecciones fotográficas, estabilizando y restaurando libros, incunables, testimonios pictográficos, prehispánicos, documentos. Tareas donde se ha involucrado a jóvenes entusiastas en estos ideales, para pasarles la estafeta en los años venideros. La revista Adavia y Punto de Encuentro registra, por tanto, sueños y realidades que deseamos disfruten quienes la tengan en sus manos y quienes deseen también consultarla en línea a través de la página web de Adavia, donde también se encuentran los informes ejecutivos. Muchas gracias y damos la palabra a la presidenta María Isabel Granien Porrua. Está apagado el micrófono. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar con ustedes este día y también presidir una asociación civil con las características de Adavia, una institución tan entrañable que pone toda su pasión y todo su amor en su trabajo diario y cotidiano. Y también, bueno, pues agradecer a todos los que han querido participar el día de hoy para comentar esta revista. Y quisiera comentarles que antes de que Adavia fuera concebido como tal, ya trabajábamos para rescatar la memoria de México. Fueron años en los que un dios griego manipulaba las fichas de ajedrez para vislumbrar un horizonte necesario y claro para darle un orden a las palabras dispersas y olvidadas en los pateles viejos de México. Los poemas habían sido escritos para ser leídos, pero ¿cómo encontrarlos entre el caótico terremoto del tiempo? Éramos unas abejas silenciosas y constantes, como aquellas que concibió Antonio Machado en su poema. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Las abejas éramos los bibliotecarios y los archivistas concentrados en dotar de sentido las voces ocultas en los papeles, en darles abrigo a los libros y documentos legados por nuestros antepasados. Poco a poco, los panales produjeron blanca cera y dulce miel, y el destino creó a David en México. Jamás imaginamos el haz de luz que desprendería de su sol, un lucero esperanzador que iluminaría el pesimismo del olvido y lo transformaría en la alegría de un cobijo a cientos de archivos y bibliotecas de nuestro país. Hoy, después de sus 17 años, a David nos convoca, y es en esta reunión en la que queremos recordar a una piedra clave de nuestra asociación, a Jorge Garibay Álvarez, el gran aliado en preservar la lucha por rescatar las palabras, las ideas y los pensamientos que los hombres han legado al mundo por medio de la tinta y el papel. Nuestro amigo, que siempre nos brindó una sonrisa, un canto, una flor, o un poema para aliviar la carga y la presión del trabajo, para alentarnos a seguir adelante, a no claudicar ni a olvidar que todo sea por los archivos. A Jorge lo llevamos en el corazón. Nos dejó tatuados de su bondad y gusto por la vida. Echamos de menos su optimismo, pero su presencia y cariño siguen vivos en el andar de Adavi, su panada. El día de hoy también nos convoca el número 10 de la revista Punto de Encuentro, que dedica parte de su contenido a las colecciones que el Comité Mexicano para la Memoria del Mundo ha considerado como tesoro patrimonial reconocido por la humanidad y que Adavi ha contribuido a organizar y estabilizar. Además, la revista destaca otra de las labores importantes de Adavi. Nuestra presencia en los museos mexicanos al organizar sus colecciones documentales, más allá de su función de atesorar y difundir bienes museológicos. Como cada año, Punto de Encuentro informa a nuestros lectores sobre las acciones emprendidas durante el año 2019 en las diferentes áreas de nuestra asociación. Archivos civiles y eclesiásticos, bibliotecas y libro antiguo, conservación, restauración y encuadernación, fuentes fotográficas, publicaciones y difusión. Este, bueno, el año pasado tuvimos la fortuna de que Líbano confiara a Adavi la colección de libros, dibujos y documentos del célebre poeta, filósofo y artista Gibran Khalil Gibran. Y allá fuimos hasta Bicharro, en el Valle de los Santos, frente a un escenario maravilloso donde no solamente encontramos las palabras, los libros y los dibujos del gran artista. Fue un gran trabajo durante todo el año de este equipo que trabaja en nuestra asociación. Mi reconocimiento a todos ellos por su entrega y pasión. Y gracias por los resultados obtenidos. Como mexicana, me llena de orgullo. Por supuesto, confieso mi alegría de que la doctora Estela González Cicero continúe como punto de lanza en la dirección de Adavi y que Juan Manuel Herrera se haya incorporado al equipo. Nuestra revista también recuerda a grandes amigos de Adavi que se nos adelantaron. Y como dijera Mario Benedetti, llora pero no olvides. Escribimos una semblanza a Margarita Peña, Francisco Toledo, Elisa Vargas Lugo y al entrañable maestro Jorge Garibay. Tristes, muy tristes, nos quedamos con su ausencia. Pero agradecemos a la vida su presencia cerca de nosotros, haber podido convivir con ellos tan cerca y rodearnos de sus conocimientos, cariño y amistad. Así que cerramos la revista con un pensamiento hacia ellos para que sus nombres queden también registrados en la memoria de nuestra institución. Para despedirme, quisiera compartirles como un juego de analogías que el desafío para concebir la Biblioteca Universal de Alejandría en el siglo IV a.C. implicó estructuras que se identifican con los propósitos de nuestra asociación civil, que en palabras de Irene Vallejo podríamos resumir. Un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido. Una arquitectura armoniosa frente al caos. La guarida donde protegemos todo aquello que tememos olvidar. La memoria del mundo. Un dique contra el tsunami del tiempo. Adadi de México nos estimula a seguir trabajando por el patrimonio y la memoria de la nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por sus palabras. Sí, siempre recordaremos al maestro Garibaya, bueno, todos los que se nos adelantaron que quedan también en la memoria de nuestra revista y en la memoria nuestra también. Sí, doctora. Pues, muchas gracias por tus palabras, Marisabel, y por recordarnos muchas cosas y a muchas personas, ¿no? Que llevamos en el corazón y que fueron, pues, parte importante en el desarrollo de esta asociación. damos la palabra a la doctora Yolia Tortolero Cervantes, consultora en gestión documental e investigación histórica. Yolia, por favor. Muchas gracias. Este, la querida, muchas gracias, Isabel, estimada Isabel, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, como siempre, apoyando los archivos. Que amableza, saludos a tu familia, por favor. Juan Manuel, muchísimas gracias por la invitación, colegas, Jorge Álvarez, todos. Muchas gracias. Les doy un cariño, abrazo, un cariñoso abrazo y también, pues, en recuerdo del querido maestro Garibay, este, a quien, pues, siempre nos dejó un gran legado. No lo puedo dejar de mencionar en este momento. Bueno, pues, a mí me dio mucho gusto que a David de México haya dedicado este número de la revista a Memoria del Mundo, además de hacernos un recuento de la multitud inmensa de actividades que llevan ustedes a cabo a nivel personal, a nivel institucional, a nivel de esas redes que han logrado tejer en el país y en otros países. Los solicito muchísimo por esta edición. Es una publicación extensa, cualitativa, prácticamente es un libro más que un informe cuantitativo y lo mismo he visto del boletín que saca la fundación Alfredo Hartelú. Es increíble la calidad que tienen en sus ediciones, además, a nivel estético que le han dado también, de verdad, los felicito. Y, bueno, este ejercicio de publicar su informe anual, como ya bien nos explicó Estela, para ser atrayentes los resultados que generalmente las áreas administrativas piden a los archivos y que efectivamente se ven solo en números, pero no se ve la parte cualitativa que aquí claramente se expresa. Y eso creo que hace falta replicar en todo archivo, biblioteca, grande, pequeño, toda persona incluso que trabaja en los archivos necesita dedicarle más tiempo a su trabajo, a lo que hace, escribir, a por qué lo hizo, o con qué criterios, por qué es lo que finalmente queda. Y, bueno, vamos a ver cómo les va con la parte de edición digital porque creo que también el tenerlo en libro, en físico, eso ha permitido que muchos de los informes de nuestros archivos grandes y pequeños se logren encontrar rápido y sean accesibles y se puedan entender rápidamente y consultar. Entonces, ojalá que lo digital, bueno, va a tener muchísima más discusión, eso va a ser muy bueno, lo solicito también por esa iniciativa. Ahora, en relación al tema de la revista el punto del número 10 dedicado al programa Memoria del Mundo, creo que aquí es donde empiezan a haber vínculos con este programa, hermano, como bien le llaman a ustedes, porque este esfuerzo adicional que exige hacer un informe cualitativo también pasa con Memoria del Mundo, es decir, muchas candidaturas a Memoria del Mundo desisten en participar porque, por el tiempo que toma hacer la postulación y muchas veces hay que ir a revisar documentos, a revisar el contenido del inventario, a destacar lo más valioso, a justificar por qué a nivel nacional, regional o internacional una colección documental, bibliográfica, fotográfica, fílmica, sonora, es irreemplazable, es valiosa según los criterios que establece la UNESCO de tiempo, de espacio, de accesibilidad, de integridad, entre otros de los aspectos que los comités nacionales, regionales, internacionales valoran para decidir si una colección entra o no en el registro de esos tres niveles. En ese sentido, empieza a haber una primera convergencia en este tema del punto de encuentro famoso, que me parece un buen título para su revista. Y además, creo que al final las instituciones han aprendido, el mismo comité mexicano, Memoria del Mundo, los comités regionales, internacionales, hemos aprendido a que presentar candidaturas han dado origen a numerosos ejemplos benéficos para los archivos y las bibliotecas y cada registro en Memoria del Mundo tiene una historia que contar de cómo le ha beneficiado estar inscrito en este programa. Cada uno le ha beneficiado de múltiples maneras. Entonces, yo quiero usar esta palabra de convergencia, porque al leer Punto de Encuentro me sorprende encontrar multitud de convergencias en la inmensidad de actividades que hace Adávit todos los días y que reporta con estos proyectos que hacen ustedes, que aparentemente son independientes y paralelos a otras instituciones, organizaciones, asociaciones e iniciativas para apoyar el rescate, la preservación de la memoria, de las instituciones de la memoria, como son museos, bibliotecas, archivos en todo el mundo. Y en ese sentido, creo que, aunque no nos demos cuenta, acaba hay una convergencia de personas, de expertos, de experiencias que van entrelazándose, se van articulando en una serie interminable de iniciativas, proyectos realizados a nivel nacional e internacional, aun cuando aparentemente cada uno trabaja de manera independiente, por ejemplo, como sucede entre Adávit y el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, que por años ha estado trabajando en esta iniciativa de registrar la memoria de México y es uno de los comités más activos, más reconocidos, con mayor número de registros a nivel nacional. Pero también hay que pensar en otros programas afines que ha habido, estuve recordando el programa Adai, que en su momento se creó con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Archivos y que ahora es parte del programa Iberarchivos, que el mismo Iberarchivos se ha dividido en Ibermemoria y Bibliotecas. y digamos todo este conjunto interminable de nombres que trabajan a favor de la preservación del patrimonio documental y bibliográfico pues termina siendo eso, una convergencia. Y por eso creo que son importantes los informes a nivel de los restauradores, archivistas, bibliotecarios, así como los proyectos que concursan por becas, aun cuando no se las den, aun cuando no se les dé el registro, es cuando entienden qué me falta, qué necesito hacer mejor, porque bueno, al final todo esto es la base para documentar el trabajo, explicar qué se hizo, cuánto tiempo tomó, qué resultado tuvo, pero también qué errores se cometieron, cómo se pueden mejorar, qué decisiones se deben evitar la siguiente ocasión, con quién me puedo coordinar, quién puede colaborar conmigo, quién me puede asesorar simplemente y como lo vemos generalmente en las instituciones, el Archivo General General de la Nación es el mejor ejemplo, todos los días hablan multitud de personas, instituciones para preguntar cómo hago esto, cómo organizo mi archivo, se está quemando, le sucedió esto, entonces es la forma de canalizar con esa red institucional, personal y de asociaciones públicas y civiles. ahora, a David Punto de Encuentro pues anima a quienes realizan esas tareas minuciosas en los archivos y las bibliotecas porque no es en realidad un trabajo aislado, es un trabajo articulado, es un trabajo concatenado con esa red de la que hago, una hoja, una foto restaurada, un expediente de escrito, una visita guiada realizada, un investigador atendido, son detonantes aunque no nos demos cuenta, eso genera muchísimos proyectos paralelos que en conjunto acaban siendo parte de la misma dirección a la que van los archivos y las bibliotecas. En este sentido, bueno, me parece excelente, yo animo mucho a las generaciones jóvenes, al mismo personal de Adavi que le dedicó este tiempo a hablar del rescate de los archivos parroquiales, municipales, al área de restauración que es tan activa, el área de difusión y de publicaciones, pero también el área administrativa que hace esta síntesis de los logros alcanzados de manera muy sintética, muy visual y muy entendible, quedó excelente realmente el trabajo de su entrevista. Ahora, volviendo un poco al tema de memoria del mundo, pues otra convergencia que yo quiero destacar es la accesibilidad en el sentido en que el registro de memoria del mundo solo aprueba a las candidaturas de archivos que son accesibles, que garantizan que están ordenados, que tienen acceso a la consulta pública y muchos de los proyectos que Adavi ha apoyado y que se vinculan con el apoyo que han dado a candidaturas de memoria del mundo, pues precisamente se han logrado esas candidaturas, han sido muy sólidas al presentarse porque son archivos ordenados, inventariados, digitalizados o restaurados por Adavi y así, por ejemplo, encontramos ahí, aquí ustedes mencionan muchos ejemplos, yo voy a recordar algunos como la asesoría permanente que han dado al archivo histórico de Vizcaínas quien ha obtenido esos tres niveles memoria del mundo a nivel nacional, regional e internacional y que quiero decirles el pasado mes de mayo abrió ya el Centro de Conocimiento Memoria del Mundo Vizcaínas con el apoyo del Subcomité de Educación e Investigación de Memoria del Mundo que es un subcomité que depende directamente de Memoria del Mundo en París y bueno, realmente este centro de conocimiento donde se va a albergar el archivo del Comité Mexicano pero también todas las publicaciones que tengan que ver con Memoria del Mundo y con la protección del patrimonio documental es el tercer centro de conocimiento en el mundo después de China Corea y recientemente nos hemos enterado que van a abrir otro nuevo en Costa del Martín así que felicidades a Ana Rita por este logro y bueno en este en este mismo sentido lo que me parece muy interesante de su revista Punto de Encuentro son las fechas en las que Adavia ha apoyado estos proyectos archivos o bibliotecas antes o después de que fueron postulados y recibieron el registro de memoria del mundo por ejemplo la biblioteca Burgoa con todo su trabajo de catalogación que hicieron o al menos así lo mencionan entre 2009 y 2013 aunque creo que empezaron antes pero digamos estos que fueron los años más intensos en que hicieron su catálogo y todo pues gracias a ese catálogo fue que pudieron descubrir qué joyas bibliográficas destacaron en la postulación cuando fue reconocida por memoria del mundo en 2018 evidentemente ahora también el cocinero mexicano que está en la fundación ERDES gracias a que fue restaurado pues hicieron accesible el ejemplar que es muy valioso y también fue postulado fue registrado en memoria del mundo como así lo menciona su revista en otro ejemplo también mencionan ustedes a Samuel Juárez quien fue becario de ADAVI y participó en 2016 en la organización del archivo parroquial de Tolcayuca y al mismo tiempo Ana Rita Valero le dio la asesoría como miembro del comité mexicano para orientarle cómo presentar la candidatura y bueno muy entusiasta lo hizo y su candidatura fue registrada en memoria del mundo el archivo en 2017 lo cual bueno habla cómo van estilándose todas estas conexiones que yo les hablaba al inicio finalmente otro ejemplo es el de archivo Manuel Álvarez Bravo que ustedes mencionan cómo desde el 2005 que se fundó como Manuel Álvarez Bravo Asociación Civil los años fue progresando pero también porque fue tocando puertas con ADAVI con distintos expertos qué hago con este archivo cómo lo fortalezco y bueno así fue que ADAVI les apoyó entre 2006 y 2009 después entonces se formó como archivo Manuel Álvarez Bravo y siguió avanzando de manera que fue reconocido y fue uno de los últimos reconocimientos a nivel internacional junto con los papeles de Sabún en memoria del mundo en el año 2017 así que vean cómo se van concatenando aparentemente uno bueno asesora pero vean a dónde puede llegar una asesoría que se da a nivel integral o a nivel de oriente y bueno así yo podría seguir dando todos los ejemplos que ustedes mencionan convergencias y redes de los que hablaba al inicio y que han estado obviamente estrechamente relacionados con ADAVI con memoria del mundo me gusta que sigamos siendo instituciones hermanas como lo seguimos siendo con archivos en todo el país y en la región y en el mundo y aprovecho bueno para comentarles que ayer el comité mexicano de memoria del mundo nos informó que abrirá la convocatoria al registro nacional lo cual bueno pues fue una decisión que tomó el comité mexicano a pesar de que a nivel internacional está en revisión todavía el programa pero bueno fue una decisión del comité de no parar el registro porque ha habido mucho interés de instituciones en registrarse y entonces bueno pues fue una decisión del comité y pronto van a encontrar ustedes la convocatoria bueno no me queda más que reiterarles la felicitación a este punto de encuentro y bueno ojalá que este punto de encuentro virtual pueda llegar a ustedes muchos abrazos y ojalá algún día nos volvamos a darlos personalmente gracias gracias por la invitación pues muchas gracias por tus palabras Yolia y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay una convergencia entre todas las instituciones que tenemos estos ideales de conservar el patrimonio de México ¿no? el patrimonio documental decía yo en un artículo que formamos un círculo virtuoso la memoria este memoria del mundo la institución que quiere entrar a memoria del mundo y a David de México es decir hay una convergencia de ideales una convergencia de actividades de de muchas cosas que a su vez como tú dices es como un radio que después se abre y no sabemos hasta dónde llega ese ese actuar dijéramos que puede ser una simple asesoría como a su vez abre otro radio de acción hacia otros y que eso es lo que pues necesitamos en este mundo de archivos que pues con todo lo que se hace y los esfuerzos que se vienen haciendo desde muchas instituciones pues no somos todavía este sujetos de de interés ni somos prioridad para nadie pero nosotros sabemos que si somos prioridad para la conservación de nuestros materiales y le metemos pues todas las ganas y la pasión que que nos despiertan porque en realidad nos despiertan ese interés y por hacer las cosas y dejar un archivo que quede como un registro para pues para nuestros conciudadanos y para las generaciones que vienen bueno pues muchísimas gracias Yolian y seguimos hermanados bueno este damos la palabra al doctor Alberto Ruz Sánchez director general de artes de México muchísimas gracias Estela pero antes que nada muchas gracias por la invitación a estar con ustedes para mí es una una alegría y un honor verles la cara la verdad extraño tanto no ir a Oaxaca no abrazar a mis amigos como Jorge y la verdad me me llenó de sentimientos encontrados la el encontrarme ya con la presencia física de la revista vivimos una situación donde la palabra predominante para mí es vulnerabilidad y la vulnerabilidad física o sea se nos va gente muy querida gente muy querida por otras razones pero muchos por por COVID yo tengo un círculo de amigos muy cercanos todavía antes de entrar en encierro fue una amiga mía que cumplía 90 años invitó a todos sus amigos muchos de ellos del medio artístico y estaban desaforados bailando todos los mayores de 90 años y decían en unos meses nos vamos a estar riendo del virus y con el típico humor negro de algunos dijeron dice bueno no todos y lo más terrible es que la persona que lo dijo fue la primera que se nos fue Manuel Felgueres así es que es para mí una 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 publicación llena de afectos porque yo sí creo que el gran antídoto contra la vulnerabilidad que nos que nos afecta a las personas y a las instituciones o sea yo con Margarita tenemos una pequeña institución que cuyo proyecto siempre ha sido como nos enseñó Fernando Benítez poner toda la carne al asador y a ver qué pasa en el en el siguiente en la siguiente edición y entonces eh aún si siempre estamos corriendo riesgo pues ahora esa vulnerabilidad se multiplica y el antídoto contra la vulnerabilidad más poderoso creo yo es la memoria y hay algo que nos ha enseñado los filósofos y uno de ellos es Spinoza que él escribe y fue en su época un acontecimiento nos enseña que no hay idea que no tenga afectos que si pasa Pedro y la idea de Pedro produce en mí un efecto negativo disminuye mi posibilidad de ser si pasa Juan y tiene un afecto positivo disminuye aumenta la posibilidad de ser de todos nosotros para mí la presencia de Adavi la presencia de todos ustedes es una un afecto positivo que aumenta y fortalece nuestra lucha contra la vulnerabilidad momentánea y la vulnerabilidad permanente porque claro las cosas se modifican me atrevo a hablarles hoy en términos personales porque yo creo que una de las cualidades que tiene esta edición además de hacer el recuento de lo inmenso que han hecho y que es realmente admirable encomiable entusiasmante además de demostrar la red de complicidades que han hecho del cual la señora Tortolero ha hablado muy lúcidamente también hay otra hay otra cosa fundamental que es el desde el está desde el punto desde el nombre de la revista ponerle punto de encuentro enfatiza ya este carácter de confluencia que mencionaban parece una palabra muy cualquiera pero no lo es en el mundo de las revistas Cyril Connolly el gran teórico de las revistas decía que las revistas se dividen en dos las que son como tienda de campaña de un ejército y están hechas para pelearse con las de los demás y las que son como el gran hotel en la plaza pública que admiten a cualquiera cuando nosotros empezamos Artes de México era un momento en el que estaban en su máxima pelea Octavio Paz y Carlos Fuentes y yo me dije yo tengo que hacer algo que sea tan importante que los dos tengan que estar aquí y quieran estar aquí y yo les dije miren yo no necesito que coincidan necesito que confluyan es decir que en esta plaza pública ambos construyan con nosotros algo importante y los dos me ayudaron cada uno en en lo que podían Octavio a reflexionar sobre el sentido de la cerámica de la talavera de Puebla que era algo que él no había hecho de esa manera Carlos con la fotografía de Gabriel Figueroa que la gente despreciaba como un espíritu nacionalista en fin cada uno se sumó para mí lo que yo veo aquí en Adabi es no solamente algo en lo que yo mismo confluyo y muchos de los proyectos que me importan confluyen sino también lo que toda fuerza centrípeta crea que es una fuerza centrífuga y como les decía me atrevo a hablar muy efectivamente porque la cantidad de afectos que esta publicación me despierta es inmensa la verdad me conmueve muchísimo empezando por Isabel tu bello texto Isabel de verdad como todo lo que hace siempre es brillante inteligente sensible lleno de cosas bellas porque tú has sabido sembrar belleza donde has pasado pero yo creo que hay un pequeño error en lo que mencionas que es que lo que tú has hecho no es el trabajo de la abeja ha sido el trabajo del sol el sol y la abeja y junto con el otro sol que hay que es Alfredo ha sabido irradiar y crear universos increíbles o sea yo creo que la fuerza magnética de lo que tú has generado o sea como me acuerdo de ti moviendo abriendo las cajas húmedas sacadas de la no era biblioteca de la bodega de la universidad Benito Juárez para hacer la biblioteca o sea como me acuerdo Isabel y bueno todas las veces que hemos hecho cosas juntos invitados por tímiles de veces por amistad por cariño por siempre con un enorme afecto y una enorme admiración ha sido no una abeja ha sido un sol y los soles atraen gente de una manera acelerada el hecho y ahora lo mencionas y obviamente son obvias las razones porque de que ustedes se ocupen del patrimonio de Gibran es increíblemente maravilloso o sea para mí Gibran que fue una de mis lectores lecturas de adolescencia la importancia de ir a visitar Becharet en la época además en que Jorge era embajador allá Jorge que es mi amigo de toda la vida que es ustedes no lo saben pero él es un año más joven que yo él era un chiquito de cuatro cuando yo tenía cinco y que los dos tenemos una herencia jesuítica fuerte nos me hace pensar en otra de las cualidades de esta publicación que tiene que ver con un principio jesuítico fundamental que San Ignacio llamaba el deber de inteligencia que se opone al compromiso el compromiso hace que la gente sacrifique todo los afectos la verdad lo importante por una causa el principio jesuítico es todo hay que cuestionarlo siempre para ver las prioridades en cada momento y eso él lo llamó deber de inteligencia bueno lo que yo he visto en todo lo que emprende Isabel lo que se ha convertido en fundaciones que antes no lo eran eran las personas es es eso continuamente un deber de inteligencia que atrae otras inteligencias que ahora esté con ustedes Jorge para mí es muy claro que esté Juan Manuel muy claro antes y ahí también viene otro disparador de afectos mi contacto con Estela fue sobre todo a través de Jorge o sea Jorge lo conocimos en Puebla Margarita y yo y como todos ustedes saben hablar con Jorge era una delicia era o sea si algo impactaba antes de nada en Jorge era su sonrisa era un hombre que tenía una alegría de vivir un humor increíble humor y rigor se aunaban a otra cualidad que también está en la revista en diferentes niveles que es el amor la manera en la que Jorge hablaba de Estela bueno qué más podía pedir uno y además lo que decía no era nada más un elogio que lo podía hacer sino era realmente demostrar dónde estaba la inteligencia sutil de Estela nosotros en Artes México por supuesto hemos tocado las puertas y hemos metido las narices en todos los archivos que hemos podido y la biblioteca palafoxiana o sea era una de las cosas más maravillosas y más extrañas porque sus guardianes durante mucho tiempo fueron gente muy excepcional Estela lo sabe porque son gente muy querida pero cada uno era más extravagante que el otro yo me acuerdo de la llave de la puerta de la biblioteca y siempre la historia era ahora en qué cajón está la llave en el cajón del cronista de la ciudad del secretario de la se había que ir a la fonda por la llave era todo una cosa maravillosa hasta que llegó el orden mental ese deber de inteligencia que tiene Estela y que hizo lo que todo mundo decía que no se podía hacer en 50 años ella podía avanzar muy rápido en un problema fundamental como es qué hay en esta biblioteca o sea durante décadas la gente no supo todo lo que había en la palafoxiana hasta que llegó Estela y Jorge por supuesto pero hasta que el orden mental de Estela puso ahí su deber de inteligencia este afecto de de Jorge por supuesto pues me mueve mucho y me hace sentirme cercano aunque no nos veamos y y la otra persona tal vez mi afecto más grande entre las a pesar de que claro por supuesto yo quise mucho a Francisco Francisco fue fundamental en todo pero Elisa Vargas Lugo fue para mí una persona de una presencia mayúscula yo la conocí muy joven gracias a un crítico de arte que se llamaba Damián Bayón y Damián me hizo volverme amigo de Elisa y de Carlos su esposo y Elisa siempre fue la persona más adorable maravillosa generosa y por supuesto cuando comenzamos en Artes de México a las primeras tres asesores que yo tuve pues una de ellas tenía que ser Elisa ¿no? entonces que se le haga homenaje y saber que todos ustedes de alguna manera también estaban vinculados con Elisa para mí es muy 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 importante hay presencias que también han sido muy fuertes sin ser tan personales por ejemplo Teresa Rojas tan admirada y tan querida siempre nos ha ayudado muchísimo Barman fue una en mi formación jesuítica en una parte él fue alumno de Palermo que es alguien que modificó el conocimiento antropológico de México y Barman fue pues uno de los tres alumnos más brillantes de 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 Palermo en México que que creó la escuela de antropología creó y desapareció porque él era una presencia fundamental la amplitud de la labor de Adavi que está mostrada en esta revista tiene que ver con esta necesidad de crear instituciones pero algo que tiene que ver con este deber de inteligencia es que aunque ustedes no lo digan paradójicamente la diferencia en las instituciones son las personas el cariz y el tono que le da cada persona a las instituciones es lo que hace que sean tan posiblemente productivas como lo son como lo son como lo es Adavi me alegra mucho este programa de publicaciones que tienen no lo conozco todo muchos son son útiles yo felicito a la coordinadora de las de las de las publicaciones es muchísimo lo que han hecho muchas publicaciones útiles son índices de consulta la verdad es maravilloso y la revista tiene esta cualidad de ser a la vez informe y al mismo tiempo ser esto que les digo que me atrevo a hacerlo de una manera tan personal porque yo creo que si me pasa a mí les debe pasar a otras personas si para mí cada uno de los textos de la revista es un detonador de emociones y de intereses debe serlo para otras personas de otra manera cada quien lee a su manera y para 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 nada más para mencionarles los más importantes por ejemplo cuando yo publiqué uno de mis libros sobre mogador Isabel me invitó a presentarlo porque había un vínculo en uno de los jardines imaginarios con una de las discusiones que está en clave pero Isabel sabía muy bien que cómo debería ser el jardín botánico y entonces con toda complicidad lo presentamos y la importancia que tiene la recuperación del archivo Ashkenazi y que al volverse en memoria del mundo se vuelve receptáculo de todas las comunidades judías tiene que ver con algo que sucede en mogador gracias a otra persona que también hizo que desde hace mucho tiempo sea reconocido por la UNESCO la ciudad de Sagüira Mogador como patrimonio de humanidad y en un país musulmán la comunidad judía y el archivo judío que reúne comunidades Ashkenazi y Sefaradita en la ciudad de Mogador ese hombre es una de las personas que yo más quiero es un hombre mayor se llama André Azulé y es el padre de Audrey Azulé la directora general de la UNESCO actualmente que fue una secretaria de cultura de Francia admirable su último presupuesto de cultura es un 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 acta de es un manifiesto sobre la importancia de la cultura como cohesión social en plena época del fundamentalismo y de los ataques a Charlie es una mujer fenomenal y entonces de alguna manera ustedes no lo saben pero yo al leer el informe de Adabi me remonta al momento de uno de los muchos momentos de complicidad con Isabel me remonta a Mogador me remonta a Audrey que es una mujer maravillosa y bueno el archivo Barragán también es muy importante incluso nosotros hemos propiciado propiciamos ese acercamiento porque a nosotros cuando hicimos nuestro nuevo Barragán nos tocó abrir las cajas y bueno hay más sorpresas siguen llegando cosas es algo muy importante pero sobre todo el tema que más me toca es el de Ruth Lechuga yo no sé si ustedes la conocieron era una mujer increíblemente modesta e increíblemente activa yo no sé si te lo conté Isabel o lo vimos juntos en una de tantas veces que Francisco me invitó a dar una conferencia lo cuento muy brevemente para terminar nos llevó Rodolfo Morales a comer a su casa y allá en Ocotlán coincidimos Francisco Juan Soriano y nos Rodolfo por supuesto y nosotros llevamos a Ruth Lechuga y nosotros estábamos preparando nuestro número sobre textiles de Oaxaca que utilizaba el archivo de la señora Johnson que por fortuna ahora está con ustedes pero en aquella época todavía no y sus textiles que después le sirvieron a Remigio para hacer todo lo que ha hecho el arranque de todo lo que ha hecho pero en aquel momento lo que queríamos era conocer a una familia de tejedoras bordadoras sobre todo de Santo Tomás Jalies entonces pues dijimos oye perdón nos tenemos que salir antes queremos ir aquí entonces dijo Rodolfo pues vamos porque yo las quiero mucho entonces fuimos Rodolfo presentó a Juan Soriano estaba Francisco Don Francisco ¿cómo está? todo todo se vieron y entra Ruth Lechuga que la llevábamos nosotros y entonces las tejedoras de Santo Tomás hacen Doña Ruth Doña Ruth y sale una de las hermanitas corriendo y le avisa a todo el pueblo y vienen todas las tejedoras a la casa la importante era Ruth y Ruth era maravillosa por supuesto trajeron todo hicieron que todo el mundo comparara todo y había una pieza que era así como veinte veces más cara que toda porque estaba tejida al derecho y al revés y era una cinta así entonces claro todos juntamos para poder donarla a la colección de Ruth Lechuga Ruth Lechuga de sorpresa al morir nos cedió su colección fotográfica ella se hizo fotógrafa profesional y el informe que ustedes publican para mí es especialmente emotivo es un informe que hizo la directora de la fundación en la que nosotros depositamos todo el acervo porque siendo Artes de México muy frágil siempre nosotros no queríamos que el acervo sufriera de nuestra fragilidad nosotros apoyamos hasta donde pudimos pero hace dos años y medio se creó una fundación que tiene un nombre arabizante que quiere decir la sería que quiere decir red y que tiene que ver justamente con esta idea de hacer alianzas y gracias al apoyo de Adavi y al apoyo de la fundación de patrimonio indígena que desgraciadamente también está a punto de desaparecer se logró estabilizar clasificar una gran parte del patrimonio que aunque era una herencia de cuando murió Ruth el Banco de México la ha ido soltando a cuentagotas lo último llegó hasta hace muy poco llegó hace unos meses y gracias a Adavi se ha podido hacer una labor inmensa con este patrimonio y en esta pequeña fundación en la que ahora hay dos personas y de la cual Adavi ha sido muy cercano Berenice Hernández que yo no conozco personalmente es como un ángel de la guarda de las personas de la fundación ¿no? Emé Valdivieso por supuesto ha sido muy y por supuesto la presencia de Estela es así como diosa madre entonces pero es para nosotros saber que hay esta complicidad en una enorme responsabilidad que nos rebasaba y que Adavi puede estar cerca es para nosotros una enorme alegría y tranquilidad y gracias a Adavi bueno Adavi nos ha puesto en el camino de pedir que sea Memoria del Mundo en cuanto se pueda avanzar más en esta accesibilidad y en este camino yo escucho ahora que quieren convertir la edición en una edición digital si me permiten decir algo como como editor yo soy un gran consumidor de ediciones digitales es decir yo creo que si no hubiera ediciones digitales yo no tendría acceso a una enorme cantidad de libros de la biblioteca de París la biblioteca de París tiene además otro método que si hay un folleto que yo lo necesito impreso me lo imprimen y me lo mandan pero yo lo puedo consultar en línea en gran parte nosotros no nos hemos podido convertir Artes de México en una edición digital y les platico nuestra experiencia si sirve de algo porque nosotros creemos que la experiencia de abrir la revista y según nuestras encuestas lo primero que hace la gente al abrirla es olerla es una experiencia como ir a un museo digamos imagínense ustedes que dicen bueno pues ahora el museo de antropología solo va a ser digital para nosotros pasar Artes de México a una edición digital es eso sin embargo la traducción a medios digitales de todas las publicaciones incluyendo la nuestra es deseable si se utilizan todos los mecanismos de lo digital es decir si ustedes por ejemplo en el artículo sobre Ruth Lechuga la gente en la edición digital puede picar y ver una muestra de las fotografías si puede ver un video de un minuto sobre la vida de Ruth Lechuga y verla ella moverse si ven el video otro video que han hecho Brenda Chávez y Miriam Ramírez que son las dos personas que están en la fundación sobre cómo han avanzado en la digitalización cómo han podido llevar por ejemplo las fotos que Ruth tomó de mascaderos de Puebla al carnaval mostrárselos a la familia y mostrarles el artesano mascarero y cómo ese mascarero que ya murió la familia atesora esta fotografía que se le regala de Ruth y se revitaliza la documentación de algo muy importante que yo aprendí cuando estuvimos cerca de la denominación de la comida mexicana como patrimonio de la humanidad el comité mexicano quería que se nombrara la comida mexicana por los chefs lo cual era absurdo nosotros le decíamos porque todo el sentido de artes de México estudiar el día de muertos etcétera es el sentido que tiene como las artesanías como creadoras de redes sociales entonces lo importante en la comida mexicana y ustedes los ven en los en los recetarios de Herdes por ejemplo cómo comienza el recetario dice mata usted una vaca o dos si son más de 500 personas la clave del exceso nos habla de la economía del exceso que llaman los antropólogos Jorge Juan Manuel saben esto que crea reciprocidad es decir que rehace el tejido social porque en el exceso se crean compromisos entonces este rehacer el tejido social es gran parte del sentido de las artesanías de México sobre todo de las artesanías rituales y mucho de lo que hacía Ruth fotografiando gente tiene que ver con esta red social entonces para nosotros el apoyo de Adabi en que lo que está haciendo ahora el pequeño equipo de Ajaraca que es llevar a las comunidades estas imágenes multiplica el enorme valor de documentarlas bueno esto solamente por decirles algunas de los de los muchos detonantes que me que me despierta la revista los felicito espero que si la hagan digital que que hagan algunos ejemplares impresos porque como muy bien dice la señora Tortolero también yo yo tuve experiencia como uno ya es viejo este esta cosa de ecos es porque uno ya es viejo no Jorge entonces uno ha conocido mucha gente a mí me tocó trabajar en la biblioteca británica cuando decidieron que iban a poner todo en microfilm es decir antes de que hubiera microchips habría microfilms ahorita solo hay una máquina en la biblioteca británica que lee microfilms y es un gravísimo problema porque además se deshicieron de muchas de las colecciones físicas que no consideraron importantes es decir la ilusión de la tecnología todos lo sabemos hay que hay que tomarla con con cautela hay que usarla sin duda pero hay que tomarla con cautela porque es olvidadiza muchísimas gracias pues muchísimas gracias Alberto por toda esta información que nos das que nos orienta y que pues nos entusiasma también y este pues tú con tus contactos y con tu conocimiento de tantísima gente pues nos abre también horizontes que pues no teníamos en cuenta y que pues volvemos a lo que yo ya nos decía esta convergencia estas redes no sabemos el más pequeño detalle que puede detonar y muy lejos de nosotros ¿no? y que a lo mejor tampoco nunca nos enteramos de ello entonces esto esto suele suceder que si hay resultados que nunca o pasados los años alguien nos informa de eso y dice ah pues mira dónde llegó y qué fue lo que lo que sucedió después ¿no? entonces pues este muchísimas gracias por una charla tan amena con todo lo que nos has comentado y y pues te agradecemos te agradecemos todos todas las flores que nos que nos das ¿no? entonces el agradecido soy yo bueno y tus palabras y bueno pues todo esto emociona de manera personal pues pues mucho porque pues es es un trabajo que ha costado mucho esfuerzo mucho sacrificio le hemos dedicado la vida en un momento dado pues al igual que ustedes con Artes de México le han dedicado gran parte de la vida y pues cuando uno de los dos faltas siempre hay una ausencia que resiente uno mucho ¿no? pero bueno María Isabel ha dado pues pautas muy valiosas en este sentido y que le agradezco pues muchísimo y Jorge estaría pues feliz de estar aquí con nosotros ¿no? con esa bonomía que él era innata en él y que sabía de esa alegría de vivir ¿no? entonces pues pues muchísimas gracias este con tu participación pues cerramos esta primera ya vemos la mesa aunque no estamos sentados en ninguna mesa pero este también antes de terminar quiero decir que abrimos la revista con un reconocimiento que a David le hace con mucho cariño a María Isabel por la medalla de la John Carter Brown este que pone en alto a México ella es la primera mujer que lo recibe después de varios años y que Juan Manuel pues le hizo una una muy buena semblanza a este recibimiento de esta distinción entonces ahora María Isabel muchas felicidades y quisimos que debido a la pandemia que nos tiene tan apartados a todo mundo pues quisimos que a través de la revista también se difundiera esta distinción que has recibido y que nos llena pues de orgullo saber como como dice Alberto como como sol realmente no eres como una abeja ni siquiera abeja reina sino como sol que ha realmente transmitido no solo luz sino mucho calor y cariño a todas las cosas ¿no? entonces pues este pues te agradecemos mucho y con ello cerramos esta esta primera parte de este evento sobre nuestra revista solo solo quisiera agregar una cosa y bueno agradecerles estas palabras tan bonitas que me me llenan muchísimo la verdad es que bueno pues si parte de pues este andar de Alfredo y mío es esparcir nuestro amor por donde vamos caminando y y también comentarles que eh si fui nominada para la medalla John Carter Brown y se nos vino la pandemia entonces no la he recibido y este también bueno quiero que todos lo sepan eh estamos esperando a que haya digamos tiempos mejores para poderla ir a recibir aunque también hay que decir lo que hay que aprender que de estos tiempos también hay cosas eh muy aleccionadoras cosas eh eh asuntos importantes de los que tenemos que aprender en esta pandemia y y que son muy gratificantes y que todos los que estamos aquí pues somos muy afortunados eh para aprender también de este proceso y eh entender que la vida es una constante adaptación a las circunstancias ¿no? y que eh si bien ya lo teníamos como muy claro eh nuestro confort que nacimos en un confort tremendo pues nuestros antepasados nos enseñaron que la vida era diferente y y pues el 2020 nos hizo saber que que si que la vida hay que adaptarse a las circunstancias entonces buscaremos un mejor momento para ir a recibirla pero bueno por supuesto mi agradecimiento a Juan Manuel por el texto a David que lo haya publicado y bueno pues también a Estela estas palabras tan lindas eh de de reconocimiento gracias de nada María Isabel cerramos entonces la sesión para continuar con la con la siguiente que es así el recuento de de las de las diez revistas entonces doctora me gustaría cerrar esta primera sesión con la lectura de algunos comentarios sobre esta primera parte ajá para ello nos va a apoyar Jimena Jimena Lezama diseñadora de Adavi cómo no adelante hacemos las palabras de todos ustedes también en esta primera parte hola buenas tardes eh voy a leer algunos de los comentarios que nos ponen el público eh Lulu Audelor manda su agradecimiento a la doctora Isabel Adavi por el rescate que se ha realizado que es invalable eh Marco Hernández nos manda sus felicitaciones a todos el equipo de Adavi de México por un logro más eh como opinión Fernando Osorio Alarcón dice que la colaboración y alianza estratégica entre actos y sujetas del patrimonio documental es la herramienta más cercana para garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural eh Judith Fuentes dice que el trabajo de la familia Adavi solo merece un enorme gracias este año se cumplieron 15 años de la biblioteca para la facciana como memoria del mundo unesco que sin el trabajo y dedicación de la doctora Estela el maestro Garibay y la doctora Gremien ese reconocimiento no hubiera sido posible gracias gracias y bueno como último comentario vamos a poner que Samuel Juárez Romero nos dice que felicitaciones por la edición número 10 de la revista Adavi punto de encuentro por supuesto a todo el equipo de trabajo de Adavi de México doble felicitación por dedicar esta publicación a los documentos que México recuerda como un tesoro patrimonial reconocido por el programa memoria del mundo indudable que ambos organismos han sido un parteaguas en favor del patrimonio documental mexicano me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran familia en esto cerramos algunos de los comentarios nos envían saludos desde Oaxaca Pachuca Yucatán y esto sería todo gracias muchas gracias pues vamos a continuar con la segunda parte de la presentación en esta parte quisimos celebrar los 10 años de la revista y cerrar la edición impresa que bueno estamos en en esta propuesta haciendo una reflexión retrospectiva con el fin de que sus comentarios opiniones y críticas nos ayuden a continuar enriqueciendo esta publicación para ello nos acompaña como moderador Juan Manuel Herrera director adjunto de ADAVID de México gracias Juan Manuel muchas gracias Cristina mucho gusto de verlos a todos la verdad es que es tu audio Juan Manuel nos escucha ahí trae bueno dice que está conectado el micrófono si me escuchan ahora si ya está bien muy bien decía yo que es un un enorme gusto como decía Alberto poderlos ver y ver que es un grupo de amigos porque yo creo que la se ha hablado aquí de la amistad como uno de los principales motores de nuestra actividad común y una de las excepciones de amistad es precisamente eso esas conexiones esas afinidades yo creo que la una manera de definir lo que ha hecho ADAVID es despertar afinidades yo creo que uno de los grandes méritos de la doctora Marisabel Grañeno esta presidenta de la doctora González desde luego me sumo al recuerdo tan cariñoso con Jorge con Jorge Garibay pues yo creo que ese despertar de afinidades tiene que ver también con algunas de las palabras que aquí se han dicho que me emocionan mucho los recuerdos que hizo Marisabel estos puentes culturales y de personas que nos ha a los que nos ha llevado Alberto la parte digamos también específica que yo le ha mencionado respecto a esta convergencia me hace pensar que en una de las primeras uno de los primeros números de punto de encuentro me invitaron a hacer un comentario y en aquella ocasión yo recordaba un personaje de una película de Ben Benders hasta el fin del mundo que era un personaje que tenía un invento que permitía ver los sueños en cierta forma en aquella en aquella ocasión yo lo decía porque era un momento en que empezábamos todos a estar con el celular en la mano y que pero nunca previmos que ahora no solo era el celular sino la vida misma la que nos iba a tener frente a las pantallas pero al mismo tiempo el personaje de Benders en hasta el fin del mundo nos hace me hace pensar al recuento editorial de nuestra revista que cuando uno se asoma a estas publicaciones y ocurre con otras publicaciones naturalmente en realidad uno está releyendo sueños cuando uno revisa lo que se ha hecho con el archivo Ruth Lechuga o cuando recuerda los trabajos con la palafoxiana algunos de los que aquí se han mencionado en realidad parecen sueños hechos realidad porque es cierto son proyectos muy exigentes que a lo largo del tiempo Adavia ha tenido la enorme fortuna de de encabezar de de colaborar de de levantar el interés de muchos amigos de despertar esas convergencias a las que se refería Yolia y apenas hace unos días el día 23 se cerró un seminario con la UNESCO en donde estuvo el señor Faxon Banda Federico Bacheon Rosa María Fernández el propio Fernando Sorio que ahora dice un comentario Caterine Bloch y todos ellos aludían también a esta idea que está presente a lo largo de los números de punto de encuentro es decir la memoria con los múltiples retos que implica el rescate de la memoria en un país como México tan rico en patrimonio y en ese sentido yo creo que la reflexión a la que invita el que lleguemos en Adavia al número 10 de punto de encuentro también es una suerte de nuevo ciclo es decir yo creo que la propia pandemia nos exige ese deber de inteligencia al que se ha referido Alberto y desde luego Espinosa también decía que todo quiere permanecer en su ser la idea de que ese motor del trabajo de Adavia en realidad se funda descansa en un enorme amor a México don Alfredo Hart María Isabel Garnien en realidad todo el tiempo insisten y con razón en ese motor de Adavia y de la fundación bueno para hacer una reflexión un recuento editorial como le hemos llamado en esta segunda parte de la sesión tenemos a tres invitados que también son grandes amigos la doctora Teresa Rojas Rabiela investigadora del centro de investigación investigaciones y estudios superiores en antropología social el CIESAS del que fue directora en alguna época el embajador Jorge Álvarez Fuentes viejo amigo desde aquellos años del AGN que es ahora el director del archivo general del estado de Oaxaca y la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain quien es la directora del archivo histórico José María Basagoy Tinoriega del colegio San Ignacio de Loyola Vizcaíñas antes de dar la palabra a Tere recordé o creo recordar que en el primer número de artes de México en esta época con Alberto y Margarita hay una hay una nota de Guillermo de Guillermo Tobar y Guillermo recordaba que Octavio Paz fue contratado por el archivo general de la nación como mecanógrafo estoy hablando de los primeros treintas y decía ya no sé si fue Guillermo o tú mismo Alberto quien recordaba aquello pero se decía que Octavio Paz se aburría mucho en el archivo y salía a conversar al jardín de la emperatriz porque el palacio nacional de entonces era un lugar de paso en donde todo el mundo cruzaba era un lugar era un parte del corazón de la antigua ciudad universitaria que fue la ciudad de México de tal manera que la memoria y la conversación son en buena medida el espíritu de nuestra revista Punto de Encuentro sin más me gustaría darle la palabra a mi querida Tere Rojas Rabiela Tere por favor si está Tere por ahí ¿verdad? aquí está tu micrófono Tere por favor está apagado eso es ya me disculpo es que los perritos estaban labrando mucho y tuve que ir a poner orden disculpen muy buenas tardes agradezco mucho esta invitación que me permite ver por este medio y ni modo pero es una maravilla de todas maneras a mis amigos amigas de algunos días de hace mucho tiempo Estela voy en el orden Julia Julia que hace muchísimo que no la la miraba pero que me da enorme gusto a María Isabel bueno Juan Manuel lo veo con más frecuencia Alberto que siempre nos encontramos en Guadalajara en la feria pero pues este año no vamos a poder estar lo cual es muy lamentable pero la la posibilidad de hacerlo por estos medios pues es extraordinaria y yo creo que ha abierto una serie de nuevas perspectivas que nunca nos imaginamos yo nunca había sido invitada a tantas conferencias yo digo que debe ser porque no tienen que pagar el avión los viáticos ya sabes todas las lo que implica pero así es una época muy dura porque como ya dijo Alberto pues hemos perdido amigos personas relacionadas con nosotros y ha sido muy triste recientemente no por COVID pero sí he lamentado la muerte de un historiador muy importante de origen peruano Juan Manuel Pérez Ceballos y bueno ni hablar de la pérdida de Jorge Garibald primero y después de de Elisa Vargas Lugo que era una especie de tía mía y de mis hermanos que yo he lamentado muchísimo y que considero que esa sección que precisamente se se dedica en la revista a recordar a las personas que han estado relacionadas con Adabi colaborado directamente con con ustedes pues es muy es realmente digna de elogio y como dijo Alberto pues sí en parte porque somos viejos pues voy a hacer algunas alusiones en este texto que voy a leer para no tardarme tanto pues a experiencias relacionadas con los archivos además de por supuesto comentar parte del contenido de este de este pues conjunto de revistas maravillosas que son bueno yo aquí tengo una que me encanta que es estas fotografías de documentos de lomos de libros de panorámicas de de las bibliotecas de los archivos quizá yo sugeriría que pusiéramos algunas un poquito más realistas de cómo se encuentran los archivos sobre todo los pequeños archivos en los pueblos en las parroquias en los municipios no este pero bueno es una revista hermosísima que también no estoy muy segura si voy a estar contenta de que no aparezca en papel porque finalmente si esta posibilidad de tocar los documentos de acumular de leer de vez en cuando de ojear las revistas pues eso es un placer no sé es como artes de México yo no me la puedo imaginar en en este en digital que ojalá pues también pero es también ¿no? en fin es algo que habrá que discutir o a lo mejor algunos ejemplares en papel y otros en digital en fin yo creo que hay varias alternativas y posibilidades así que pues empezaré con mi texto inspirada por el Censontle el pájaro de las 400 voces que en realidad he escuchado no en mi jardín sino por internet ahora uno puede escuchar una serie de grabaciones increíblemente hermosas de las aves algunas de las cuales pues aquí en el Valle de México había pero que ya desaparecieron o los en fin pero inspirada en ese en ese canto que acabo hace unos días de escuchar inicio esta intervención en este día de noviembre de confinamiento refiriéndome a las muchas voces que a lo largo de más de 17 años hemos escuchado a lo largo y ancho de la geografía y de la historia mexicana en torno a proyectos libros documentos códices archivos bibliotecas fotografías cine archivistas restauradores autores becarios directivos funcionarios alumnos profesores asesores libros cuadernos inventarios manuales discos compactos internet todos todas estas voces bajo la batuta maestra de dos tenaces y brillantes historiadoras las doctoras Grañé Corrúa y González Cicero que han contado con el generoso sustento afectivo y financiero del ingeniero Harpe Lut así como con el acompañamiento de otras muchas personas hombres y mujeres y como escribió Estela con un ejército de jóvenes estudiantes y profesionistas sensibles a la conservación de los bienes culturales de la nación que han participado en esta especie de orquesta de gran equipo pues ya a lo largo de casi 18 años Adabi es hoy un tupido bosque compuesto por vigorosos árboles donde a diario reposan o bien emprenden el vuelo ideas voces y proyectos innovadores que podemos conocer gracias a la publicación de esta revista hermosa Adabi punto de encuentro así como a las otras publicaciones salidas con ese mismo sello y también a su página electrónica Adabi voy a hablar un poco de Adabi porque he invitado gente como no familiarizada con la asociación que me ha preguntado que es Adabi entonces voy a hablar un poquito un poquito de la asociación para estoy pensando en mi hermana que me ha preguntado y dije bueno voy a hablar un poquito de esto Adabi fue fundada en mayo de 2003 por María Isabel Grañan Porrúa Estela María González Cicero Jorge Garibay y Alfredo Jarpelú y tiene la clara y definida misión de apoyar a la salvaguarda de la memoria de México hoy suma una nutrida y diversificada obra material y humana que trasciende por supuesto lo que inicialmente se concibió al cumplir por ejemplo al cumplir 15 años que son los números que pude conseguir gracias a Juan Manuel había realizado pues 1600 proyectos ahora deben ser más rescatado 745 archivos equivalente y eso es lo que siempre impresiona a 14.000 metros lineales se encuentra cuatro fondos bibliográficos antiguos con 186.383 libros catalogados 66 colecciones fotográficas estabilizadas que se dice pronto pero bueno y luego 700 títulos publicados y 2.252 personas involucradas en las diversas tareas que conlleva la salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico es decir la formación de especialistas también como una de sus misiones y luego 1544 obras intervenidas entre las cuales se hallan ejemplares que ahora forman parte del de la memoria del mundo de la UNESCO y que está muy bien recogidas en las páginas de la revista bueno y luego cuando uno examina la inversión que hasta esa fecha 2018 se ha hecho pues no no es que sea poco o que sea mucho pero en realidad si uno lo compara con los presupuestos de instituciones y de en fin acá se consigna que son 164 millones 956 mil 183 perdón pesos lo cual pues realmente ha rendido frutos enormes mucho más allá de lo que uno podría pensar bueno y todo esto es muestra clara de lo que la doctora Grañen Porrúa afirmó sobre Adabi no hace mucho cito la sociedad civil es capaz de motivar el desarrollo de la memoria de México entonces estamos en este terreno y así y así ha sido en verdad al redactar estas líneas y repasar la historia de los afanes de Adabi no puedo dejar de pensar que en realidad y en sentido estricto la misión de preservar la memoria de México es obligación y responsabilidad de los gobiernos y autoridades civiles eclesiásticas a todos niveles y judiciales de este país y debería ser parte de su vocación y misión así como de los directores de bibliotecas archivos hemerotecas y otros repositorios institucionales pero en fin qué bueno que exista Adabi porque no siempre ocurre eso o es más bien la excepción la invitación a participar en esta reunión me condujo casi sin proponérmelo a esa evocación de viejo aquí en Posidos a mis primeras incursiones en busca de archivos en los pueblos en donde realicé trabajo de campo siendo muy jovencita en varios pueblos del sur de la Cuenca de México de la Huasteca y de Cuautinchan guiada en este caso por el maestro Luis Reyes y ahí viví y tuve las primeras amargas experiencias respecto a los archivos sobre todo me estoy refiriendo a los locales aprendí así la inexistencia de archivos sobre la inexistencia de archivos o bien la conservación de tan solo algunos documentos sea en las parroquias sea en las oficinas municipales me enteré del triste final de muchos de los papeles viejos que buscaba o bien los observé en las peores condiciones posibles arrumbados en oficinas cárceles bodegas tejabanes balcones ese es uno de los que más recuerdo o simplemente dejados a la intemperie en corrales o traspatios para finalmente poder darlos de baja igual me tocó escuchar las historias sobre cómo los encargados o ex encargados de los archivos los habían tirado a la basura o bien los habían rematado al kilo como papel archivo ese destinado a fabricar cohetes o bien sobre cómo algún incendio había acabado con ellos durante la revolución o bien a consecuencia de algún otro motín o protesta política local como por cierto aún se practica en nuestros días y salen los noticieros recientemente hubo un caso lo cual pues siempre es muy muy triste y trágico en realidad mi interés por los archivos y los libros de otras épocas comenzó hace mucho tiempo en la casa familiar primero y luego al recorrer las calles del centro de la ciudad cuando cursé la secundaria la preparatoria y algunas materias en la academia de San Carlos donde acostumbré entonces contemplar los escaparates y buscar libros viejos y nuevos en las librerías de incluso algunas calles ya desaparecidas como Seminario Argentina Guatemala y Madero y los domingos en los puestos de la lagunilla un poco más tarde al cursar la carrera de etnohistoria en la ENA situada entonces en el flamante Museo Nacional de Antropología en Chapultepec frecuenté su magnífica y antigua biblioteca a la que los estudiantes podíamos acceder con solo recorrer el largo pasillo que la comunicaba con la escuela también entonces conocí imagínense lo que les voy a platicar el archivo general de la nación situado en la planta baja del Palacio Nacional ¿usted se imagina? ¿hace cuánto? donde consulté y paleografié documentos nuevo hispanos sobre el riego en la salina los casicazgos de Tehuacán y Cuicatlán como ayudante de la etnohistoriadora Eva Hunt y otros manuscritos para mi tesis sobre Tlayacapan Totolapan Atlatlaucan Morelos y luego como ya dije sobre Guautín Chantandrín me fascinó entonces y eso es una especie de explicación de una cierta adicción así como a los libros a los documentos el ambiente atemporal del recinto del Palacio Nacional el contacto con los papeles antiguos y el descubrimiento de lo que había escrito siglos atrás guiada por los sabios consejos y orientaciones de los trabajadores de los funcionarios que atendían a los visitantes a los que consultaban los documentos don Miguelito la señora Asunción Camacho Roberto Beristain de ahí pasamos después los investigadores a las sedes de Palacio de Comunicaciones en Tacuba y de Lecumberre donde continuó mi gusto y adicción por los por los papeles antiguos creo que fue gracias a estas y otras experiencias en archivos que pude concretar años más tarde desde el CIESAS dos grandes proyectos de los que estoy muy orgullosa que es el de la formación de hecho porque no existía del archivo histórico del agua y de la modernización del archivo general agrario que antes había sido o era conocido como archivo del departamento de asuntos agrarios y colonización que como era visitado prácticamente por puros campesinos era un bodegón con bancas de palo y madera que pues estaba en pésimas condiciones y no había ningún instrumento por fortuna digo yo ahora en dos mil veinte esto ha cambiado en mucho gracias sin duda la labor de Adabi que hoy en día es con sus casi dieciocho años de vida una institución hecha y derecha consolidada con un prestigio bien ganado y reconocida con diversos premios y reconocimientos y con la concreción de convenios como los que ya se han mencionado de documentos y obras importantísimas y cada vez más pues con el prestigio hay también mayor posibilidad de de atraer este tipo de proyectos y es precisamente en las páginas de la revista punto de encuentro donde podemos encontrar muchos muestras de este de estas labores así que la también se esta consolidación de la institución pues se ha reflejado en una organización institucional en secciones o áreas que dan cuenta de las actividades más importantes de Adabi que son los archivos de todo tipo estatales municipales eclesiásticos judiciales musicales privados las bibliotecas antiguas la memoria fotográfica la conservación restauración encuadernación en el taller especializado que es una maravilla que he podido conocer y por supuesto las publicaciones y difusión y las tecnologías de la información la numeralia que nos proporcionó Juan Manuel hasta que llega hasta indica que hacia hasta perdón 2018 Adabi había realizado más de 1569 proyectos ya lo mencioné con el frecuente copatrocinio de instancias oficiales o de individuos también de asociaciones privadas fundaciones las iniciativas Adabi han sido presentadas por investigadores funcionarios particulares instituciones y fundaciones y con frecuencia los acervos apoyados por Adabi contienen más que documentos libros y fotografías históricas que ya se han mencionado en parte incluyen por ejemplo gracias a la revista pues nos hemos enterado el patrimonio documental en museos como el del objeto que se llama modo obras de arte documentos musicales postales como los del museo de la filatelia en Oaxaca luego la biblioteca colección hemerográfica archivo colección discográfica también hizo otro pues una cierta novedad del fondo Miguel y Rosa Covarrubias y el fondo Chucho Reyes Ferreira que fueron del arquitecto Luis Barragán también el centro de documentación que ya se menciona investigación judío de México que fue inscrita en la memoria del mundo 2009 y luego está también ya mencionada biblioteca de gastronomía mexicana de la fundación Herbes y la obra El Cocinero Mexicano inscrito en la memoria del mundo de América Latina y el Caribe ayer descubrí que tengo dos de los tomos pero bueno me falta el tercero así que si lo ven por ahí se los se los recomiendo bueno entre los muchos proyectos reseñados en la revista llama mi atención una colaboración con el INA que muestra la diversidad de interacciones y acuerdos entre instituciones públicas y privadas que a David propicia en este caso específicamente con el centro de documentación de la coordinación nacional de monumentos históricos y digo que es algo raro porque el INA es muy celoso como otras muchas instituciones públicas entonces esto sí me ha sorprendido hay otros casos pero este es particularmente interesante y este ejemplar y se hizo para la catalogación reprografía y edición de la fototeca Constantino Reyes Valerio que se llama Maravilla y el archivo geográfico y planoteca Jorge Enciso que también pues supongo que es maravilloso no lo conozco la verdad y de aquí podemos ir a la labor de Adabi en el terreno de la memoria fotográfica de México que es por cierto otra de mis pasiones gracias a la revista sabemos que ha catalogado y estabilizado 66 colecciones entre ellas las del muy famoso Manuel Álvarez Bravo el de Mariana Yampolsky Manuel Ruperto Ramos Sánchez que fue un fotógrafo potocino de 1874 1945 fue cuando vivió y bueno el ya mencionado de Ruth Lechuga y otro de John Paddock el arqueólogo especializado en Oaxaca así como una colección de imágenes sobre béisbol esto también pues no es de extrañar dada la afición de don Alfredo sobre béisbol como dije reunida por el jugador amateur Pedro Treto Cisneros y adquirida por Alfredo Hart así como las fotografías etnográficas del fondo que contiene el legado dejado por la antropóloga física de Adaloya investigadora que fue del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNO en fin son algunos pero pues hay otros más que han sido inscrito parte de ellos como patrimonio del mundo de la UNESCO en distintos años y categorías el de Álvarez Bravo por ejemplo fue inscrito en noviembre de 2017 o sea no hace tanto y el cine no ha quedado fuera del interés de Adaloya particularmente con el fin de preservar y difundir el patrimonio de documentales contenido por ejemplo en la colección documental etnográfica de la Cineteca Nacional así que pues esto también tiene una gran relevancia otra faceta de las actividades que llaman mi atención y que desconocía es la presencia de la asociación en algunos casos de afectaciones de archivos a causa de inundaciones y terremotos esto que en México pues los desastres son más que frecuentes ¿verdad? y podríamos hacer una lista de pérdidas por esta causa recuerdo recientemente el problema en el archivo de notarías por ejemplo ¿no? y en la Alameda que es una verdadera no sé por qué además ponen los archivos en la planta baja de los edificios que es exactamente donde no hay que ponerlos ¿no? porque bueno el de Colima es uno de ellos afectado el archivo municipal de Colima el histórico que se dañó por el sismo de 2003 y el archivo Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca que fue seriamente dañado por una inundación local ocurrida en septiembre de 2015 es una inundación provocada por el pésimo mantenimiento de la red de drenaje etcétera etcétera una cosa terrible casi por último quiero referirme bueno a lo ya mencionado que que es la brillante y feliz incorporación de mi querido amigo Juan Manuel Herrera que es pues un experimentado bibliotecario y archivista que ha sido pues ya que es ya parte de esta asociación tan importante aunque siempre estuvo cerca y bueno también ahora para cerrar recordar y rendir homenaje modesto en este espacio a dos queridos amigos que que ya han mencionado recientemente fallecidos el maestro Jorge Garibay Álvarez uno de los fundadores y pilares de Adavi gran especialista en materia eclesiástica que pues seguramente lo extrañaremos siempre así como a la doctora Elisa Vargas Lugo que ya había mencionado también historiadora del arte colonial mexicano colaboradora y amiga de Adavi desde el principio descansen en paz y que Adavi y la revista pues sigan prosperando a pesar de las dificilísimas condiciones que estamos atravesando y que atravesaremos seguramente quizá hasta peor si yo no estoy nada optimista con con el el futuro de los archivos sobre todo de estos locales que merecerían y me comprometo a hacerlo un un pequeño bueno un análisis de de todo lo que Adavi ha hecho en materia de archivos de estos pequeños de los pueblos ojalá podamos aunque se ha hecho realmente ahí junté es un altero así enorme de las guías que han realizado que han impreso y es una maravilla pero lo que siempre me me preocupa es que esos son los catálogos o los inventarios pero los documentos siguen ahí pues a merced finalmente de los robos y de los desastres y de las quemas etcétera etcétera yo no sé si se pudiera empezar a pensar a digitalizarlos en digitalizarlos así como se hace con las grandes bibliotecas fundaciones etcétera pero eso es una es una propuesta que hago ahora porque por lo menos los que yo conozco los pocos que sobreviven aquí en la cuenca de México y en la huasteca un poco más pero pues requerirían ser digitalizados muchas gracias y de veras por haberme invitado y por su presencia sería todo muchísimas gracias querida Tere por tus palabras y por muchas referencias a archivos y personas hace un momento Alberto decía que algo que corresponde o lo que mejor corresponde a la vitalidad de las instituciones son precisamente las personas y en algún momento en el curso de tus palabras cuando tú te referías a un lugar o a una situación yo pensaba en las personas asociadas te referiste al modo al museo que está aquí en la calle donde yo vivo en Córdoba bueno el modo es es una iniciativa de Bruno Newman y Bruno Newman fue compañero de banca de Alfredo Harper Lu de niño y forma parte del Consejo de Artes de México es decir el el grupo de afinidades de la memoria hace que las amistades y las tareas que nos en las que estamos todos empeñados desde Adabi pues hagan que también sea muy importante el refrendar esa amistad como afinidad porque solo en la medida en la que podamos continuar con iniciativas cada vez más amplias y vigorosas para el rescate y la protección de los acervos mexicanos yo creo que se va a poder multiplicar y también pasarle esta feta a las jóvenes generaciones que se interesen sobre el patrimonio se interesen sobre su cuidado tú te has referido también a la parte digamos negativa la vulnerabilidad también a la que se refería Alberto en los archivos locales aún en los grandes lo denotaría recientemente en donde también Adabi participó con Norma Mereles también en el archivo Calles también Adabi participó en su momento y en otro aspecto en otra cosa que te referías en cuanto a que todavía en circunstancias cuando la cuestión política hace que la sangre casi llega al río a veces los archivos son una de las víctimas y me acordé del episodio bien conocido por cierto cuando el levantamiento zapatista los zapatistas estaban empezaban a tirar por las ventanas el archivo de San Cristóbal y por fortuna estaba ahí Justus Fenner Justus Fenner bueno Justus Fenner se acercó con Marcos y le dijo es que en esos papeles está todo por lo que ustedes están luchando no lo pueden tirar no lo pueden quemar bueno se necesita multiplicar a los Justus Fenner por todo el país muchas gracias Tere ahora le quisiera dar la palabra al embajador Jorge Álvarez Fuentes actual director director del archivo general del estado de Oaxaca un orgullo nacional por su trabajo con los acervos que realizó Adadi por su edificio maravilloso y pues Jorge es un viejo lobo de mar en el tema de los archivos nos conocimos en el AGN cuando todavía en Tacuba y después en Lecumberri más tarde él se hizo cargo del archivo diplomático en la cancillería de tal manera que es alguien muy conocedor del tema de la memoria no solo por este vínculo con los archivos sino también por su brillante labor diplomática Jorge por favor tú tienes la palabra muchísimas gracias qué gusto estar reunidos yo quisiera compartir con ustedes lo que fueron las formas las formas del disfrute de estos últimos días de hacer un recorrido sobre más de ochocientas páginas hice lo que hacemos todos yo je las revistas y me fui deteniendo en los distintos temas asuntos de este gran punto de encuentro se dice fácil diez años de una revista que efectivamente como se ha mencionado aquí es una revista que surge de la necesidad de comunicar de informar lo que hace una asociación como a Davi yo creo que todos coincidimos y quienes nos siguen en esta en esta sesión captarán a Davi ha significado un importante cambio de curso para los archivos y las bibliotecas de México hay un antes y después de estos veinte años porque ya Marisabel lo lo mencionaba antes de crearse a Davi hubo un fideicomiso y ese dio paso a que en dos mil tres se estableciera Davi y que este trabajo en donde se ha hecho sobre todo una labor que yo creo que es claro que se trata de una misión aquí hemos hablado de cómo los sueños elaboró por México yo una de las cosas que hice fue tratar de identificar el hilo conductor o cómo se iba vinculando año con año los números y una de las cosas que encontré es que hay un eje rector que es el el centrar la atención en el patrimonio de México y en su parte activa en ejercer la memoria a través del patrimonio documental bibliográfico fotográfico y lo que podemos constatar al revisar y hacer este recuento de punto de encuentro es que ha habido un empeño realmente prodigioso de cómo enriquecer la memoria de cómo ejercer la memoria de cómo conservarla y de cómo reconocer su importancia yo me detuve al ojear y al revisar esta revista que justamente revisa lo hecho por una asociación civil el número de proyectos ya Tere Rojas mencionaba estoy seguro sin tener el dato duro que los proyectos de Adab Iván si no es que ya alcanzaron dos mil que hay proyectos iniciativas cursos talleres o sea hay una vocación de formar capital humano y que hay una tarea permanente de publicación de difusión y si a eso le aunamos que Adabi ha colaborado de Aguascalientes a Yucatán por utilizar simplemente el orden alfabético no hay una sola entidad del país en el que Adabi no haya tenido o tenga actualmente yo tengo el enorme privilegio y la formidable responsabilidad de uno de los logros mayores de Adabi el archivo general del estado de Oaxaca no existiría sin la extraordinaria y formidable misión de Adabi porque además cuando uno ve la manera en que la revista ha tenido sobre todo tres características ha sido una revista que mantiene una continuidad editorial una coherencia y una consistencia yo lo que hice fue revisar las los textos las presentaciones de Marisabel las editoriales de Estela y justamente ver y comparar oyes mira en 2007 decían esto en 2017 están afirmando esto porque además la vocación y el interés no ha sido menor es un sueño grande y es un logro grande porque se ha trabajado con archivos nacionales estatales municipales eclesiásticos parroquiales privados o sea el universo en los archivos el universo en las bibliotecas yo al revisar algunos de los números de punto de encuentro yo quedé fascinado les doy un ejemplo en el número 5 en donde además de recordarnos que en el 2014 fue fue la celebración de los 175 años de la fotografía hay una contribución porque claro yo deliberadamente fui buscando en la revista todo lo que se refería a Oaxaca que que obvio bueno pero encontré en esta contribución de cómo se había trabajado en el caso en particular de los libros de encontrados en la Mixteca y me encantó la manera en que Elvia Carreño da cuenta de la historia de Pedro Ocharte el tercer impresor y de cómo y esta historia la conoce muy bien Estela cómo se descubrió en el trabajo en un archivo local en San Juan Bautista Coiztlahuaca que había esos que había unos libros también antiguos entonces no hay prácticamente ningún ámbito en los archivos en los que esta misión en la que además no sólo somos parte también ha habido una puesta en valor estamos digamos todos bien soleados bien 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 puestos al sol de justamente sumar rescatar rescatar ha sido el motor fundamental ante la evidencia y la realidad del riesgo la vulnerabilidad de los archivos de las bibliotecas de los fondos de las colecciones pero no sólo ha sido rescatar rescatar viene con organizar con conservar con restaurar con describir con capacitar con editar con difundir eso es lo que se encuentra en la revista y yo también tengo dos o tres consideraciones para el futuro es una revista atractiva interesante y que en la nueva época que vendrá que yo coincido debe ser híbrida tendrá que ser sí primordialmente digital pero habrá unos ejemplares impresos lo sabemos tendrá que haberlos y en esos lo que va a ser interesante es cómo se puedan abrir esas vías para los la otra colección de verbos que yo encontré en este recuento de 10 años 10 revistas consultar disfrutar compartir aprender contribuir investigar y descubrir yo descubrí cosas en las revistas que me pareció interesantísimo por ejemplo en ámbitos en los que estoy mucho más lejano y menos familiarizado sobre libros antiguos sobre el patrimonio bibliográfico novohispano y en muchos de estas contribuciones en la revista se ve la intervención se ve la acción y se ve la acción digamos muy instrumental de adave y otro de los elementos que es interesantísimo es cómo se ha ido trabajando recordemos que esto de trabajar en red es algo relativamente nuevo Alberto y yo hemos sido cómplices como de la misma manera con Juan Manuel Estela y otros pero nuestra complicidad no se daba en red se daba de otras maneras y lo que es interesante es descubrir cómo se ha ido evolucionando en esas formas en esas formas que deberíamos pienso yo de reflexionar en los lectores de la revista punto de encuentro en la nueva época yo creo que hay que apostarle sin lugar a dudas a los a la juventud a los jóvenes a muchos de esos que estamos tocando con la labor que se hace digamos de manera muy digamos comprometida con un enorme corazón y afecto incidir influir en esos jóvenes para reconocer que es un trabajo al que vale la pena dedicarle una vida que quien quien pasa por un archivo o por una biblioteca quien saca un libro de préstamo quien consulta en una sala de consulta algo le pasa y algo eso que le pasa es muy importante entonces pienso que en una nueva época de la revista habrá que habrá que justamente enriquecer esas ligas esas conexiones esas referencias para justamente multiplicar adavi por tres México van a estar como tres adavis en los próximos veinte años y la única manera que a mí se me ocurre hacerlo es nos tenemos que volver realmente agricultores nos tenemos que dedicar a sembrar y la siembra tendrá que ser a través pienso yo de las revistas adavi visibilizado ha puesto en valor ha dado un elemento de aprecio y de respeto Tere Rojas señalaba algo muy cierto y que yo lo constato diariamente que es la lucha tenaz que hay que mantener ante la responsabilidad de los archivos y de las bibliotecas en las instituciones públicas adavi en ese sentido no puede ser la Cruz Roja de los archivos y de las bibliotecas tiene que ser este dinamo que ayude también como lo ha hecho innumerables veces en Zacatecas no se diga en Puebla en Yucatán en Oaxaca en Chihuahua en Querétaro y justamente trabajar con un sentido de el tiempo Juan Manuel efectivamente hacía esa referencia a la película de Winders y esto porque también me pareció muy interesante que muy al principio del accionar de Adavi y de las primeras las primeras dos revistas de punto de encuentro rápidamente se identifica que la asociación civil que apoya los archivos y bibliotecas es una institución única y lo es lo es porque ha tenido un efecto benéfico que ha dignificado el trabajo que se hace y que para los recursos financieros materiales humanos ha tenido logros muy importantes entonces si este es el logro que las revistas 10 revistas muestran yo también pienso que podría enriquecerse también por ejemplo con algunos de los recursos que hoy hay habrá fotografías pero había habrá también códigos de QR para que se pueda seguir algunas colecciones fotográficas consultar algunos de los inventarios catálogos que estén la la realidad virtual ofrece muchas posibilidades y hay que capitalizarlas y yo también quisiera destacar que hay hay logros al interior de la propia revista y aquí yo quiero hacer un reconocimiento porque una de las cosas que en este quehacer de de muchos años siempre me ha fascinado y nos vincula a muchos que estamos reunidos en esta sesión que es la factura editorial yo quiero reconocer que el trabajo de María Cristina Pérez a lo largo de muchos años es sólido muy sólido bien logrado la estructura de la revista no no cogea no se mantiene se mantiene bien estructurada por ejemplo sabemos que existe el centro de conservación y restauración y lo podemos ver en cada número qué se ha ido haciendo además de que aparezcan las estadísticas con los pastelitos y cuánto aquí y cuánto allá porque además hay una clara concepción y vuelvo a la digamos a la dimensión espacio temporal es un patrimonio en el que todos tenemos que tener claro que tenemos una responsabilidad hemos heredado hemos hemos tenemos a nuestro cargo un patrimonio que hay que preservar que hay que edificar que hay que llevar por el bien por el bien de la humanidad por el bien de México por el bien de todos y cada uno y entonces en ese sentido creo que también tenemos que tener claro que estamos a través de los esfuerzos y la revista es una demostración contundente estamos generando condiciones de posibilidad para que los archivos estén a disposición se consulten se usen los archivos no hablan por sí mismos los libros si no hay nadie que los saque del estante y se regocije al ver sus ilustraciones vea la manera en que están impresos no se cumple y entonces creo que en ese sentido hay un elemento de convicción hay un elemento muy marcado de que hay con los logros de adavi reflejados en la revista en el cúmulo de publicaciones no sólo esas publicaciones especializadas dedicadas a dar cuenta de mediante catálogos inventarios guías sino que ha ido generando una comunidad yo creo que el punto de encuentro en el futuro va a ser encontrarnos con esos jóvenes con esos nuevos usuarios con esos investigadores mayores con esos veteranos como lo somos ya varios de nosotros para encontrar en la experiencia en la veteranía en los logros un mapa emocional los archivos y las bibliotecas y las el patrimonio fotográfico el patrimonio sonoro todo eso nos tiene que llevar a ese mapa emocional que nos permita justamente trabajar algo trabajar en un archivo es tocar la frontera de la utopía es estar muy cerca de lo que es posible y en los archivos y en las bibliotecas está recogida tanta riqueza para que los asuntos las acciones de las instituciones públicas pero la labor de los individuos estén ahí y entonces creo que estas diez revistas realmente son dignas de celebrarse es una narrativa muy encomiable se pueden hacer cortes transversales en la revista cuando estando en formato digital como están se puede hacer algunos ejercicios interesantes y ahora sí correr Puebla y no es ir por la carretera de México a Puebla es correr la extraordinaria riqueza yo me vamos regocijado al ver qué significa la palafoxiana qué ha significado trabajar durante tantos años en Puebla y con esa magnífica extraordinaria biblioteca pero de la misma manera en Zacatecas pero no es lo que se ha hecho antes lo que se está haciendo ahorita eso es lo que emociona yo creo y además absolutamente imbuido y emocionado con lo que estoy haciendo con lo que estamos haciendo todos lancémonos a ese gran mapa emocional al que además Isabel y Alfredo nos han convocado y con el que vamos a ir hasta hasta el final porque para eso venimos para hacer algo en este mundo que valga mucho la pena y esto vale toda una vida muchas gracias muchísimas gracias Jorge creo que esa referencia que haces al final acerca de ese mapa emocional conocido contigo plenamente porque creo que la memoria tiene ese elemento nutriente emotivo y se refería a voces ideas y tú a verbos y no es casual que tengas allá atrás a María Moliner porque parece como una una guía diciendo las palabras son importantes en este mundo de los archivos de la memoria de los afectos que nos reúnen y en ese sentido también has hecho una caracterización digamos editorial y has dicho que la revista adavi.encuentro ha tenido continuidad coherencia y consistencia y consistencia fue el ensayo no escrito de las seis propuestas de nuevo milenio para el nuevo milenio eso fue lo que quedó en el tintero pero la consistencia probablemente es uno de uno de los grandes aportes del trabajo de adavi la doctora González Isero nuestra directora general pues siempre lo dice adavi no empieza proyectos para dejarlos a medio camino cuando adavi empieza algo lo termina lo termina bien entrega resultados esa tarea que yo también la he pensado o la he tratado de resumir como una escuela creo que tiene también ya resultados que bueno que reconoces el trabajo de Cristina y de su colaboradora Jimena les ama porque en adavi el trabajo editorial no es secundario la difusión de los logros llega a los inventarios ese altero al que se refería Tere de inventarios de archivos municipales y parroquiales la capacitación todo el trabajo del CRE de este centro de conservación restauración y encuadernación ese tiene razón en llamarlo un sueño grande un empeño prodigioso muchas gracias por tus palabras Jorge y bueno para terminar vamos a darle la palabra a nuestra queridísima Narita Valero García de las Corain agradecida por permitirme participar en este en esta presentación de adavi punto de encuentro y en ese sentido pienso que seguramente ustedes estarán de acuerdo al pensar en que aquel momento en el que el ser humano tuvo la capacidad de sacar su pensamiento al exterior y escribirlo constituye uno de sus logros más espectaculares a este respecto deseo a Miguel León Portilla que México era tierra de libros porque México fue el único punto en este continente en el que en forma enteramente autónoma logró escribir o como él decía logró encerrar la palabra en un enjambre de signos de suerte es que México legítimamente se puede apreciar de ser la cuna del libro americano por no hablar de que también es la cuna de la imprenta americana de manera que son varias las primicias de México relacionadas con el arte de escribir sin embargo paradójicamente incomprensiblemente no sólo en México sino en la historia universal del libro junto a los grandes logros ha marchado tenazmente la historia de su destrucción desde el nacimiento de la escritura hace 5.000 años en Mesopotamia o lo que se escribía en Babilonia o en Alejandría o en Irak conforme se escribía se iba destruyendo y en este autodestructivo caminar México no ha sido la excepción tristemente México ha sufrido una vergonzosa historia de descuidos de responsabilidad de indiferencia en relación a su riquísimo patrimonio escriturario hasta el 2003 en el que nace Adabi con la expresa intención de rectificar de cuidar de aliviar ese indignante estado de voz Adabi llegó para promover en pleno siglo XXI una nueva visión que realmente justipreciara en su verdadera dimensión la valiosa herencia documental mexicana y a pesar del monumental reto de ese ideal Adabi lo ha logrado logro que marca un hito dentro de la milenaria historia libresca de México Adabi ha hecho un apostolado encaminado a salvar cientos de miles de papeles que dan fe de la grandeza de México desde los cois prehispánicos hasta las letras del siglo XXI eso es Adabi y por eso es grande por si fuera poco dentro de ese caminar hace diez años nació Punto de Encuentro nació a partir de la práctica de informar a la doctora Grañer Porrua nada menos sobre el estado del arte del propio Adabi Punto de Encuentro nace entonces de la creatividad y del expertiz de una de las grandes figuras del patrimonio documental mexicano me refiero por supuesto a Estela María González Cicero informando a la doctora Grañen Porrua fuerza creadora de Adabi sobre el proyecto anual de Adabi es decir sobre sobre el progreso anual de Adabi es decir técnicamente se trataba de un informe administrativo pero la fineza de la doctora González Cicero su elegancia su devoción a la historia transformaron un informe administrativo en una obra editorial per se Punto de encuentro nos proporciona la oportunidad de conocer por ejemplo a los diversos sacervos del país así como también al gremio archivístico que los trabaja da cuenta de los innumerables proyectos de Adabi por ejemplo en punto de encuentro podemos disfrutar la grandeza de Oaxaca sí pero a través de sus libros podemos ver santo domingo y su influencia en la evangelización fundante sí pero con los ojos de fray francisco de burbuá podemos ver la intensa historia oaxaqueña las maden el archivo histórico de la universidad autónoma abelito juárez de oaxaca sí pero con la mirada del maestro toledo de gran raigambre zapoteca podemos ver el arte de la fotografía en méxico sí pero a través de la cámara de manuel álvarez bravo o la de ruth lechuga a través de punto de encuentro nos enteramos de lo que ha trabajado el CRE el centro de conservación restauración y encuadernación desde el liber cronicarum y el graduale santorale dos valiosísimos impresos mexicanos del siglo XVI hasta la genealogía coquechola macuil xochit tepec o el lienzo de hasta tepec licital tepec a través de punto de encuentro nos enteramos del universo de los proyectos de 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 su versatilidad que incluye ejemplos tan distantes como las técnicas paleográficas o el béisbol o los libros de coro es tanto lo que en 15 años ha hecho David es tanto lo que en 10 años nos ha dado punto de encuentro que no tiene uno más que ponerse de pie frente a esta inédita labor que de manera ejemplar ha puesto a México en el universo escriturario del mundo muchas muchas gracias muchísimas gracias Ana Rita Valero de García las curainas rato rato equivoco en tu apellido pero muchísimas gracias bueno Ana Rita es alguien realmente muy cercano a David ha sido muy generosa desde Vizcaínas ha habido siempre una cercanía con la doctora Grañen con la doctora González Cicero ha sido yo creo un vínculo que ha permitido desarrollar proyectos bien importantes Jolia nos decía hace un momento también la novedad de este centro que memoria del mundo va a tener en Vizcaínas tercero en el mundo y Ana Rita pues le agradezco mucho sus palabras siempre con ese cariño que tiene por la memoria mexicana ese conocimiento erudito que tiene de la memoria mexicana y también del equilibrio que no deja de causar desasosiego respecto a lo que se conserva y se cuida frente a todo aquello que está en condiciones lamentables y que a lo largo de los siglos se ha destruido por las peores razones a veces permítanme decirlo a veces los accidentes naturales los grandes desastres parecen el caso en el que al menos hay una distancia en donde el ser humano las personas no contribuyen a esa destrucción pero ese vínculo que tiene a David con instituciones tan notables como Iscaínas también se repite en otros lados ayer estuve en Puebla y la directora del museo del alfeñique Patricia Vázquez me decía que hace años la doctora Grañen le dijo cuando iba a iniciar el apoyo de Adabi al museo y ella lo descreía decía es que no va a ser posible y me contó que la doctora Grañen le dijo acostúmbrate a los milagros porque en Adabi estamos acostumbrados a hacer cosas que todo mundo se hace a un lado todo mundo cree que esto es impensable pero nosotros lo vamos a hacer como ha ocurrido en efecto de tal manera pues que yo creo que en esta segunda parte de la presentación de de Adabi punto de encuentro en la primera el número 10 y en este recuento editorial pues yo creo que las participaciones de Jorge de Tere Rojas de Ana Rita contribuyen a hacernos felices el día de hoy porque pues yo creo que es un orgullo grande un mérito enorme de Adabi de la doctora González de todo el equipo de Adabi porque como es obvio cuando uno ojea las páginas de esta revista hay contribuciones de todos quienes participan en Adabi el personal del centro de conservación Roxana y todo su equipo Berenice en el área de fotografía Fabiola Nicolás en el área de difusión el área administrativa que también está siempre ahí presente Aimee Ivonne Vicky todo el personal que ha trabajado y trabaja en los archivos municipales y eclesiásticos Candy Ornelas Arely González Elisa en fin es un equipo que yo creo que y eso lo he comprobado en el tiempo que con enorme orgullo y satisfacción he colaborado directamente con Adabi es un equipo inusual de trabajo yo he trabajado décadas en instituciones públicas y uno encuentra constantemente personas muy notables en el trabajo en las instituciones públicas pero en Adabi es parejo en realidad es una comunidad entregada con pasión con conocimiento a sus tareas y eso ilusiona mucho es una es parte de ese mapa emocional al que se refería Jorge así que bueno aquí terminamos esta segunda parte de la presentación me parece Cristina me corriges que habrá un video ahora que va a poner Jimena y después unas palabras de cierre me parece que de la doctora González y de la doctora Grañé Porrúa pensé que ibas a decir un cóctel un cóctel virtual Jimena les va a compartir el vínculo a la revista digital que bueno de hecho todas nuestras revistas también están en digital las pueden consultar en la página así es que este salto a la parte de hacerla digital no sería nuevo porque ya todas se encuentran en línea se los va a compartir Jimena para que vean que pues ustedes también la pueden consultar ahí bueno primero vamos a nuestro sitio web que es www.adabi.org.mx nos vamos al apartado de difusión y vamos a encontrar lo que es la sección de publicaciones hay punto de encuentro aquí se encuentran los ejemplares anteriores y bueno vamos a conocer un poco sobre nuestra revista pues en adabi finalmente finalmente queremos agradecer a quienes han dejado huellas de una experiencia vasta contribuyendo con sus artículos en cada uno de los números de esta publicación a quienes rescatan organizan el patrimonio documental y bibliográfico que aún sin ser expertos fotógrafos o redactores siempre han documentado en imágenes y en textos bastante acertados los procesos de sus tareas cotidianas a todo el equipo editorial que ha colaborado en estas ediciones de preprensa de producción que a través de estos 10 números nos han apoyado al equipo administrativo de adabi como comentaba Juan Manuel al área de difusión y al área de soporte técnico que es para nosotros muy importante también a quienes nos han apoyado para difundir y presentar esta revista ponentes y en especial al patronato del colegio San Ignacio de Loyola Vizcaínas que siempre año con año nos acogió para presentar nuestras publicaciones este año pues no pudo ser por la pandemia pero ya teníamos reservado el espacio con Vizcaínas también y desde luego a quienes han hecho posible este gran proyecto que don Alfredo Harp la doctora María Isabel la doctora Estela el maestro Jorge Garibay y ahora Juan Manuel que se ha incorporado con nosotros así como a todos los que de alguna forma han hecho visible la silenciosa labor de salvaguarda del patrimonio documental y bibliográfico de México para poderlo compartir y ofrecer a los demás muchas gracias pues yo creo que la doctora Estela y la doctora María Isabel cerrarán esta sesión bueno pues yo quisiera pues agradecer agradecer a los que están a mitad con nosotros nos han dicho muchas cosas bonitas que emocionan en reconocimiento pues a un trabajo estructurado y a un trabajo en equipo que aunque somos realmente pocos es decir porque hablamos por ejemplo del área de fotografía y solamente hay una persona en fotografía hablamos de difusión y solamente hay una persona en difusión hablamos es decir somos solistas cada uno en su área exceptuando el taller de restauración porque ahí sí se necesitan manos a veces solamente como para darle vuelta al documento que se está trabajando se necesitan cuatro y cinco manos para poderlo llevar a cabo entonces bueno ha sido un equipo maravilloso en el cual pues todos hemos crecido desde el lugar donde estamos hemos los retos nos han obligado a crecer hemos estado en otras instituciones en el caso mío con el mismo archivo que también nos presentó muchos retos en la biblioteca de antropología y después aquí en Adavi pero creo que aquí este es una escuela realmente de innumerables retos diferentísimos todos y que no hemos podido decir no cuando alguien viene a proponernos un proyecto y que deseamos pues si es no importando el soporte documental de la información sino que en la medida de que es información nosotros la acogemos porque es un testimonio de una manifestación cultural del ser humano entonces este pues yo les agradezco muchísimo porque todas estas palabras son de aliento todas esas palabras son de reconocimiento que son palmadas que se nos dan en el hombro y que ayudan a seguir adelante a pesar de muchas cosas pero que siempre hemos tenido pues el apoyo incondicional de don Alfredo y de María Isabel y de muchos investigadores de muchas instituciones en las cuales pues bueno se nos abren las puertas con mucha dijéramos facilidad y nos hacen sentir bien para desarrollar un trabajo en casa ajena y que muchas veces pues este esto consideramos que a veces no es no es lo normal ¿no? Sin embargo bueno pues el haber trabajado antes en el Archivo General de la Nación pues hizo que mucha gente nos conociera y que es algo que le trajimos a David aportamos a David toda esa trayectoria anterior que la mayor parte de nosotros tenemos ¿no? ya sea el lugar donde estudiamos el lugar donde nos formamos el lugar donde trabajamos en fin todo eso ayuda y redunda en beneficio de la labor que hacemos entonces en los otros tiene que haber siempre un espíritu de agradecimiento enorme porque en eso en eso estimamos ¿no? que sin ese sin ese factor pues bueno seríamos muy presuntuosos nada más entonces yo sí quiero agradecer y todos ya sea apoyándonos aplaudiéndonos acompañándonos este esforzándonos pues pues todos todos contribuyen a que este trabajo pueda salir y seguir adelante así que muchísimas gracias a todos ustedes que han sido pues en diversos momentos pues almas almas gemelas que nos han ayudado a seguir adelante ¿no? entonces este muchísimas gracias gracias y bueno pues Adabi es un punto de encuentro siempre lo consideramos así como que es el lugar donde fluyen llegan y fluyen muchas cosas hacia la periferia entonces este muchísimas muchísimas gracias ahora le doy la palabra a Marisabel para que ella cierre bueno pues creo que ha sido una mañana de muchos halagos de muchos recuerdos de muchos encuentros de coincidencias y y también hoy es el día de gracias entonces también agradecerles a todos ustedes que hagan fuerte a Adabi que juntos sigamos trabajando por México que como dice Jorge vale la pena hacerles saber a todos que nuestras bibliotecas y los archivos son un buen pretexto para dedicarles nuestra vida es una vida bien vivida ¿no? una vida siempre que se haga con un absoluto amor y entrega por lo que estamos haciendo entonces en ese sentido Adabi pues ha hecho muy bien su trabajo me siento muy muy orgullosa de estos logros como decía Alberto ¿no? este este sol que ha ido irradiando su luz su calor tantos rincones que han sido tan olvidados en nuestro país y que se han transformado en un orden en un en una forma de mirar diferente y de sobre todo de conservar la palabra ¿no? un simple soplo de aire se convierte en un motivo vital para nuestra existencia así que muy muy agradecida con todos ustedes con este punto de encuentro y decirles que por supuesto el equipo de Adabi es increíble Alberto decía yo no conozco a Berenice pues habrá que conocerla ¿no? y conocer también su trabajo y todo lo que se produce en cada una de las áreas de Adabi bueno realmente es es un equipo muy comprometido y y bueno pues gracias también a Estela por cobijarnos por darnos dirección por ser nuestra maestra ¿no? de la que hemos aprendido siempre tanto este a la que pues queremos mucho y que además también agradecemos a la vida que nos haya puesto en el camino así que gracias a todos que nos han escuchado en esta mañana y confirmarnos y reafirmarnos que seguimos trabajando muy comprometidos por la memoria de México gracias gracias un abrazo también bien fuerte a todos ahora que están tan escasos así es abrazos a distancia para todos bueno pues muy buenas tardes y muchísimas gracias muchas gracias qué alegría ver gracias a todos por sus palabras gracias abrazos chao chao Yolia gracias y apagamos chau 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 Gracias por ver el video.